Esta misma periodista leí hace poco que le echaba la culpa a Rafael Barajas, el fiscón, que él los había adoctrinado, pues me quito el sombrero frente a Rafael. Imagínense, qué maestro, ¿no? Se debe estar riendo ahora que me está escuchando, si está conectado. No, es que tienen el problema, que son muy clasistas estas gentes y muy racistas. Y para ellos el pueblo no existe y el pueblo no es capaz de tomar conciencia y de politizarse. Es un problema que tienen y que tienen que ir resolviendo con mucha humildad, aceptando el conocimiento, la inteligencia de los otros, no discriminando, no considerándose superiores, sino es un asunto de sentirnos iguales todos. Yo conozco gente humilde, humilde, humilde. Bueno, aquí he dicho que quienes más me han convertido en el pueblo, han sido maestros, campesinos, gente del pueblo, sabios. ¿A qué me puede, con todo respeto, enseñar cómo voy yo a seguir los pasos de alguien? Nada más porque estudió en Harvard, pero no aprendió o involucionó y ya se siente superior al pueblo. Ese es el fenómeno, es lo del New York Times, lo del escritor este, periodista premiado para Dolia, el Till Golden, es la excelencia. Y todos los que participan de asesores del Bloque Conservador, con todo respeto, no conocen la realidad de nuestro pueblo, porque viven en otro mundo, se divorcian, se separan, no recogen los sentimientos de la gente por ese afán, por esas ínfulas de superioridad, eso les afecta. Entonces, en vez de estarse amargando la vida, deberían de replantearse las cosas, es de sabios cambiar de opinión.